Vamos Tira Marte hasta el amanecer Besarte lentamente Y perderme entre tu piel Encontrarme con tus labios En un beso sin final Todo por tu amor Solo dame una señal Que da luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel que alivias mis heridas No te alejes que me muero si no estás La noche me desvela Sin piedad Al recorrer tu cuerpo En mi triste soledad Subjetivo de dolor Voy buscando una ilusión Dame una señal Para creer en este amor Ángel que danza mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel que alivias mis heridas Hoy no te alejes que me muero si no estás Ángel que llévame en tu sal A la cima del exterior En tu alma vive mi esperanza Sentando en tus manos En tus manos En tus manos Está mi corazón Tú y el ángel ilumina nuestro amor Tú mi ángel Que quiero respirar Un ángel que alivia mis heridas No te alejes que me muero si no estás Ángel llévame en tus alas Ángel que das tus amigas Es el alma que quiero respirar Ángel que alivia mis heridas No te alejes que me muero si no estás Ángel llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma mi heridas de la luz Ángel llévame en tus alas Ángel llévame en tus alas